Un nuevo barco de pasajeros ya espera en el puerto de Moyo Galpa para cubrir la ruta de Ometepe a San Jorge, informó el empresario Milton Arcia. Ahorita enviamos el ferry número 4 a la isla de Ometepe a fortalecer el turismo en la isla porque ha tenido un despegue, la isla ha tenido un despegue ahorita con el turismo nacional. Entonces en eso estamos trabajando para ver ahorita ese ferry, un ferry con una inversión de 2 millones de dólares, está allá en el puerto de Moyo Galpa para fortalecer a los otros ferry para entrar de emergencia ahí, entrar de cualquiera, de fortalecer los otros barcos en el turismo nacional. Creemos que esta inversión nos dilatamos año y medio, año y medio en construcción. Lo importantísimo que ha sido construido con mano de obra nicaragüense como son también el construido de todos los otros ferry, el 1, el buen construido con mano de nicaragüense, el 2, el 3 y ahora el 4. Y todo, entonces esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es dar trabajo en Nicaragua que es la escasez que hay como inversionista nacional que hacemos. ¿Cuántos trabajadores van a operar en este nuevo ferry? ¿Son nuevos empleos? Estos son nuevos empleos, acuérdate que van a entrar como 14 padres de familia ahí. Son nuevos empleos que ya se están contratando y ya a partir, yo creo que a partir de mañana ya comienza a trabajar este barco. Esperamos que las autoridades correspondientes, la Dirección General de Transporte Acuático de los permisos correspondientes, tenemos nada más permisos de emergencia, pero esperamos que ya Transporte Acuático autorice ya. La modernización no se puede paralizar. Siempre, digamos, nosotros vamos a sacar una embarcación, una lancha que se llama La Señora del Lago, para meter el ferry número 4, ¿por qué? Porque ya tiene que irse modernizando ya lo que es el transporte. Ya las lanchas van saliendo, nosotros no estamos a reemplazar a nadie, no es que llegamos a sacar a nadie ni a reemplazar a nadie, lo que hacemos es nada más sustituir una embarcación por un ferry. Esperan que las autoridades del gobierno no tomen represalias contra él por sus aspiraciones políticas a la Presidencia de la República de parte del PLC. Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Yo soy un hombre que no sube calentura política. Yo siempre, yo creo en Nicaragua, creemos que nosotros los nicaragüenses, esperamos que el gobierno no sube calentura y que aquí dé los permisos. Somos los únicos inversionistas que aquí en Nicaragua estamos creyendo en esta situación, que en Nicaragua tenemos que sacarlo adelante y ahí está la muestra, un barco de 2 millones de dólares, ustedes lo van a ver ya en los medios, ya te pasé imágenes, está en el puerto de Mayoral para allá, ya está solo esperando que le actualicen el zarpe para salir y seguir trabajando aquí en Nicaragua, eso es lo que queremos nosotros los nicaragüenses. ¿Se mantiene con sus aspiraciones de la Presidencia de la República? Bueno, acordate que yo soy un hombre que yo puse los puntos cuando yo lancé mi precandidatura en mi partido. Si el partido quiere que yo vaya, tiene que cumplir los puntos que nosotros elegimos y ya solo falta un punto nada más de resolver, que es la sacada del doctor Arnoldo Alemán. Marcos Medina, Noticias 12.